El día de mañana nosotros vamos a hacer una jornada de protesta, no solamente en Bahía Blanca, sino en otras seccionales del Gran Buenos Aires, seccionales grandes como Quilmes, como La Plata, como La Matanza, por los mismos reclamos que venimos sosteniendo desde el año pasado y uno que es muy básico, el cobro regular de los salarios. Nosotros tenemos muchos docentes en toda la provincia de Buenos Aires que no perciben sus salarios o los perciben mal y a este punto no se le ha dado solución. Este es un reclamo que hemos llevado adelante, apenas esto empezó a suceder, hemos ido al Consejo Escolar Verde a veces el año pasado y esta situación no se ha solucionado. Incluso en los casos donde a los docentes que habían hecho reclamos algunos les empezaron a pagar, paralelamente a otros empezaron a dejar de pagarle bien. El IOMA sigue funcionando mal y a nosotros nos descuenta religiosamente mes por mes. Es más, a los que tenemos doble cargo nos descuentan dos veces y la prestación es la misma y mala. Y no se puede decir que hay un problema en la recaudación en este caso porque vienen recaudando de la misma manera y cada vez que ha habido un aumento, aumenta por supuesto el porcentaje del aporte a IOMA. Y esto lo descuenta directamente la Dirección General de Escuelas. Así que ese monto tiene que ir a la obra social y ahí no sabemos qué pasa. Lo que sí sabemos y vemos es que las prestaciones son malas. No es que la obra social está cortada, sino que se van restringiendo las prestaciones o bien los médicos, los laboratorios esquivan a prestar servicios a los afiliados de IOMA porque después se paga tarde y bueno, no lo pueden sostener. ¿El encuentro y la movilización o qué no van a hacer? Va a ser en la Plaza Rivadavia a las 10 de la mañana y bueno, esperamos a todos los docentes, sobre todo los que tienen problemas de cobro, en realidad es para todos porque lo que queremos es hacer visible esto y en cualquier otro lugar cuando no se cobra no se trabaja pero acá quiero también destacar que todos estos docentes siguen trabajando. ¿Afecta el dictado normal de clase? Sí, sí, es así, fue una medida tomada en el cuerpo de delegados y decidimos no dar clase denunciando esta situación.